Hola a todos, ya comenzamos un nuevo top, esta vez vamos a hablar de tanques ligeros Jersey's Y antes de empezar esto que es algunos parámetros para que no digan digamos por qué este tanque está aquí, por qué ese no está acá Nada más lo que siempre pasa, voy a tener en cuenta la movilidad, el camuflaje, la defección y la potencia de fuego Si potencia de fuego para tanques ligeros, lo sé, pero era una cosa más En este tercer puesto tenemos el T-21 y sí, T-21, lo sé, más de uno va a decir, esta es la vaca de tanques muy malditos Pero nada, a ver qué cosas buenas tiene, tiene un daño de 115 puntos de vida, sí, pero para el tracción, mira, 130 puntos milímetros, digo Tiempo de carga, 4 segundos blindajes y es uno de los más malos, yo creo 28 milímetros frontal, 25 lateral y 22 trasero Y de torreta, 28 milímetros frontal, 25 lateral y 25 trasero Aunque la velocidad es lo peor de este tanque, 57 kilómetros por hora, ¿un tanque ligero? Sí, te imaginas El T-21 es la versión ligera del tanque de mediado T-20 Qué imagina, eso va a poner el nombre, ¿no? Solo un número más Bueno, el vehículo fue de desarrollo en 1943 Pero no encuentro una reproducción por ser tan lento y tan grande Pues, por eso se quedan con el T-20 Y se prefirió seguir la construcción en la línea de tanques C-94 Shaffet Que esos son mejores tanques ligeros que este En Warlands es un tanque tier 6 Lo sé, siempre he repito eso, ya más de una vez está acostumbrado Tanque de los Estados Unidos, 600 puntos de vida Ese tanque ligero con más vida Obviamente si es lento, petece más vida Costo más barato, 900 mil monedas plenas Y ese tanque ligero, tanque ligero más lento, pero el más ágil Y aunque cuando lo compren van a ver que es muy ágil Con velocidad frontal, muy mala En el segundo puesto que se vuelve a curar el tanque alemán Que en el anterior Top Tier 5 estuvo en el tercer lugar Ahora subió al segundo, bueno al segundo Que es el Baker 28.01 Estos nombres Van a ver que es lo bueno y que es lo malo Tiene un daño de 110 puntos de vida Bueno, penetración tiene más penetración que el anterior tanque 132 milímetros Tipo de carga, 2 mil segundos menos que el anterior 3,8 segundos El vintage sigue siendo igual de bueno que su anterior versión 50 mil metros frontal, 30 lateral y trasero Y vintage de torreta lo mismo 50 mil metros frontal, 30 lateral y trasero Y velocidad rapidísimo, 64 km por hora, wow El proyecto se inició en junio de 1943 también Por el general Guterian Alemán, si se imaginan El que haría que su tanque era emplazar el Pásir IV Por el Béter sólo habría su nacimiento hasta el 10 del 45 Casi al final de la guerra Y los alemanes prefirieron que hacer el proyecto Claro que estaban en las drogas de ayudar a perder la guerra Para gastar plata en un prototipo Mejor no En World of Tanks es un tanque tier 6 Lo sé, repito, 5 millones de veces esto Cada top, pero bueno Tanque alemán, obviamente 550 puntos de vida Menos que el anterior pero anteriormente Que era mi peor que este Más o menos Y costó, wow 945 mil monedas Hay que comenzar a ahorrar Y en el primer puesto que fue complicadito Y con algo complicadito Muy complicado De decir, fue un tanque que Honestamente yo nunca lo conocí Y nunca sabía que existía ahí Cuando lo vi, yo digo Uy, lo voy a comprar Pero ya veré que es lo malito este Es el tanque chino 5916 Sí, se lo nombré Qué imaginación Tiene un daño de 115 puntos de vida Bueno, penetración 138 milímetros Muy bueno Te puede cargar 3,5 segundos El ventaneta chis De chasis más o menos regulero 30 milímetros frontal 20 lateral y trasero Y el de la torreta 45 milímetros frontal 30 lateral y trasero Pero va a una velocidad De 60 kilómetros por hora Wow En 1957 El gobierno chino Comenzó un proyecto Para un nuevo tanque ligero Y se completó el desarrollo En 1959 En dos años se demoraron un poquito Pero el tanque Era demasiado débil Comparándose con los tanques occidentales Bueno En los 50 Imaginándose Los tanques de Estados Unidos Digamos con los de chino Y al final se decidió Cancelar el proyecto Por lo débil Es posible que iban a suicidar 6 chinos Para intentar hacer algo Contra Estados Unidos Muy difícil En World of Tanks Es un tanque tier 6 Sí, ya sé que ustedes saben eso Pero lo repito Por si alguien te lo viva 550 puntos de vida Igual que en el anterior tanque Costo, pero más barato 900 mil monedas plenas Tanque de República China Y el primer verdadero tanque Chino creo por ellos Porque antes era una copia Lo que sé de tanques Rusos Unas veces Tanques japoneses Pero que ellos hubieran hecho algo Solo este Bueno, creo que más adelante más Pero bueno, si, a menos vamos en este Y listo, ya acabamos este tema Puedes ver si lo que es algo Esto es tan divertido Y antes de que me digan algo Yo sé que va a haber un revuelo Mucho revuelo fue el primer puesto Como que hay siempre en todos los meetups Porque tal vez unos digan Y el tanque francesa MX Yo sé que sea MX No, pero los demás números Entonces, ya saben que esto es Por los primeros parámetros Que dije al principio del día Entonces, si a alguien No sé, no le gusta Puedes meterse a World of Tanks Y comparar esos tanques A ver cuál es mejor Con mis requisitos Entonces, espero que les haya gustado Esto es otro canal divertido Volví a decir eso otra vez Y nos vemos en el siguiente top Antes de ese episodio Chao, chao 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 Chao